Música Lloví un aguacate arriba una mate mango Pero no lo tumbé porque no tenía mango Lloví un aguacate arriba una mate mango Lloví un aguacate arriba una mate mango Pero no lo tumbé, porque no tenía mango, pero no lo tumbé, porque no tenía mango Acaörchafundin dama's cha go In Dicen que hay en el campo la noche en nuestros coreos. Porque ahí vivía un hombre que se llevó la luna. Dicen que hay en el campo la noche no es oscura. Porque ahí vivía un hombre que se llevó la luna. Y me fui por el camino observando su belleza. Mira donde me tiene, no sé donde me lleva. Y me fui por el camino observando su belleza. Mira donde me tiene, no sé donde me lleva. Acache fundín, dama chengú. Acache fundín, dama chengú. Ay, dame mi caché fundín. Acache fundín, dama chengú. Dame mi caché fundín. Acache fundín, dama chengú. Ay, dame mi caché fundín. Acá se fundí y acá llevo, acá se fundí y acá llevo. Yo vi un aguacate, arriba una mate mango, pero no lo tumbé porque no tenía mango. Yo vi un aguacate, arriba una mate mango, yo vi un aguacate, arriba una mate mango, pero no lo tumbé porque no tenía mango, pero no lo tumbé porque no tenía mango. Y yo estaba ahí perdido en el campo, mirando para el patrimonio, y no sé pa' qué me trago la luz, pa' qué me llevo cuando hay el caballo. No sé pa' qué me trago la luz, yo no sé pa' qué me trago la luz, si va tan contento por el camino, pa' qué me llevo cuando hay el caballo. Ya me deja que fundí, eh. Ey, huelele, ey, huelele, 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 huelele. Y huelele, 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 huele Gracias.